Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Alejandra Moret. Soy la gerente general de Limay Store. Quiero que conozcas más de nuestra tienda y puedas disfrutar de todos los elementos decorativos que hemos traído especiales para ti. En nuestro showroom encontrarás diferentes espacios donde podrás escoger y elegir el mejor estilo decorativo, el que más te agrade. Aquí en nuestra tienda podrás inspirarte con todos los elementos que encontrarás. Es que definitivamente en Limay Store nos enfocamos en recorrer el mundo entero para buscar los mejores y más atractivos elementos decorativos de organización para que tu hogar sea el mejor. Si buscas inspiración y lo que quieres lograr es renovar o acondicionar un nuevo espacio, este es el sitio ideal. Aquí encontrarás la asesoría que estás buscando y la inspiración que necesitas para crear el espacio soñado. La cocina es el corazón del hogar. Por eso para nosotros es muy importante poderte ofrecer productos que te ayuden a organizarte y a preparar mejor tus recetas para que puedas conseguir un resultado ideal. Aquí encontrarás adornos, azafates, lámparas, jarrones, cuadros, espejos, placas y el mobiliario con el diseño y medida de tu preferencia. Y este año Limay Store se une a la celebración de los 10 años de EspoDeco. Acompáñanos del 23 al 27 de agosto. Anímate a disfrutar y a vivir la experiencia aquí en Limay Store. Visita nuestra tienda. Estamos ubicados en Girón Mariscal Luz Zuriaga 521 en el distrito de Jesús María.